Abuelito ¿Por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de mí me alejaré Abuelito Abuelito dime tú Lo que dice el viento en su canción Abuelito dime tú ¿Por qué llovió? ¿Por qué nevó? Dime por qué todo blanco es Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de mí me alejaré Y me alejaré Abuelito dime tú Si el aviento a mí me puede hablar Abuelito dime tú ¿Por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subir Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú 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 Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me deseó Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré Tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche y el sueño ya me venció Estás junto a mí y me miras dormir y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré Papá, papá, papá Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche y el sueño ya me venció Estás junto a mí y me miras dormir y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré